Oye, en buen chileno. ¿Qué hacemos cuando siguen anunciando alzas? El dólar, el combustible, la OEF. ¿Cómo sacar el jugo a la plata que nos queda después de pagar la luz, el agua, el teléfono, la autopista, el arriendo, el dividendo, la farmacia, el internet, el supermercado, la feria, el colegio, las deudas? ¿Algo más? Algo más, definitivamente. Estamos comenzando aquí. Aquí somos todos muy bienvenidos. Yo no sé a ustedes si les alcanza, pero la inflación sigue subiendo y subiendo. Es impresionante. No me quedan dedos. No quedan espacios para señalar que estamos viviendo un momento muy especial. Y por lo mismo, para poder aquietar dudas, para poder responder sus preguntas acerca de estas materias, la inflación, los movimientos, todo eso lo vamos a conversar con nuestro economista especializado. Bienvenido, don Alejandro Urzúa. Una vez más, gracias por estar con nosotros. Bueno, Ángeles, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a tratar de ir ahí aterrizando un poco los diferentes conceptos que se ven ahí medio abrumadores. Él es tenista, así que puede reaccionar bien a preguntas rápidas y cortes certeros. Subrevimos a los set de preguntas de los retiros también en el matinal, así que vamos, yo creo que estamos preparados. Bien, bien, bien. Alejandro, hace poquito estuvimos acá hablando del gas, que está complejo el tema. ¿Bajará el gas? A ver, hay que recordar que un porcentaje muy importante del combustible que se cuba en Chile son hidrocarburos, que vienen efectivamente, lamentablemente, del petróleo, y el petróleo ha tenido una escalada muy fuerte. Ya estamos sobre los 80 dólares del barril, así que lamentablemente, si esto yo tengo un barril de petróleo a 80 dólares, ¿no es cierto?, más un dólar que estoy hoy día sobre los 815 pesos, lamentablemente es una mala mezcla y sigue la mala noticia correspondiente a los combustibles, tanto en el gas también como en la benzina. A ver, los alimentos, en general, entiendo que ya el IPC aumentaron 184 de estos. Sí, hay que recordar, y bajo la balta, lo que pasa es que esto es el dinamismo. Yo quiero un poquitito, vamos a contextualizar un poco el tema. En general, el IPC se mide a través de una encuesta de los presupuestos familiares. Esto se hace cada 10 años y le vamos preguntando a la gente qué es lo que consume durante todo el mes, lo que hablábamos recién, ¿no es cierto?, arriendo, movilización, telefonía, alimentación, etc. Y es muy dinámico. Por ejemplo, hoy día deberían entrar estos sistemas de televisión streaming y a lo mejor van a salir los pendrives, que antes se ocupaban muchísimo y estábamos jugando el tema de la nube para los datos. Esos procesos se hacen de una encuesta familiar. Entonces, muchas veces la gente decía, oye, pero hoy día con la pandemia yo veo que cosas suben, 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 y otras no suben. Claro, porque se nos anduvo desastabilizando un poco esta encuesta y había dejado de ser súper representativa. Antes decía, yo ocupo, no sé, un 12% yo lo ocupo para hoteles, un 8% en restaurantes, ya más o menos. Eso era como calculamos este polinomio, que son diferentes, son 12 canastas distintas que en el IPC. Y lamentablemente en este escenario se había generado este desequilibrio. Y obviamente la gente muchas veces, donde más nos duele, o a lo mejor donde de alguna manera yo creo que llevamos mejor el, más afinada la puntería, es los alimentos. Y obviamente los alimentos han tenido un incremento bastante fuerte, y es donde, ¿no es cierto?, lo podemos nosotros ver reflejado día a día. Directamente. La carne subió con mucha fuerza, los frutos y verduras subieron con mucha fuerza, y no es cierto, lamentablemente ahí no estamos en cuenta que el IPC de los alimentos, y de alguna manera lo que le pega a la población más vulnerable, también ha sido, a lo mejor inclusive hay mucho más de este 5 que estamos hablando. Pero la carne subió, yo pensé que por el 18, o es que subió, iba a seguir subiendo. A ver, la carne también, yo diría que aproximadamente un 80% de los productos carnes que se consumen en Chile son de origen extranjero, vale decir, viene indexado el tipo cambio. Y hoy día tenemos un dólar que en este minuto, ayer estuvo el 830, hoy día está, hoy día lo miré antes de entrar al aire, estábamos en el 816, el observado. Entonces obviamente estamos comprando carne solamente por efecto cambiario, ya tenemos un incremento y, ¿no es cierto?, habíamos tenido restricciones, ¿no es cierto?, de importación de productos carnes desde la Argentina, entonces disminuía la oferta y también los pesos subían. Lamentablemente hoy día no hay un buen panorama con respecto a las carnes, salvo que se empiece a levantar toda otra barrera y obviamente se empiece a incrementar la oferta. Al incrementarse la oferta, los pesos deberían tender a bajar. Muchas personas se preguntan si este tipo de variaciones tienen que ver con los movimientos internos, con todas las situaciones que hemos enfrentado en los últimos meses, retiros, IFE, los 10%, ¿no? Pero también entiendo hay contextos internacionales que suman a estas alzas, ¿no? Sin lugar a dudas, o sea, hoy día en general hay un desequilibrio con respecto a las ofertas. Nosotros nos damos cuenta que en muchos países del mundo, por ejemplo en Gran Bretaña, en Reino Unido, estaban hablando inclusive de cadenas de desastecimiento, que la gente había ido con mucha fuerza a, ¿no es cierto?, a buscar alimentos en los supermercados y nosotros veíamos desastecimiento porque había un fenómeno también bastante generalizado con el incremento, ¿no es cierto?, de la oferta, los containers no habían estado llegando desde China o de las diferentes partes del mundo de una forma regular. Hoy día tenemos un quiebre, por ejemplo, de mucho electrodoméstico, ¿no es cierto?, de electrodomésticos, de automóviles, ¿no es cierto?, y esas materias obviamente a la larga, al haber menos oferta, tienden a subir el precio y ese precio de alguna manera, cuando la gente además como contramano nos pillamos que en Chile estábamos con estímulos de dinero en efectivo que no los consideramos como son los aportes, ¿no es cierto?, que está haciendo el Estado, como son los retiros de los dineros, obviamente ese escenario cambia y, ¿no es cierto?, de alguna manera, yo como consumidor, entre comillas, le pierdo un poco la sensibilidad al precio. ¿Qué significa eso?, que a lo mejor cuando las cosas están malas y no tengo ningún tipo de ayuda, no tengo ningún porcentaje de rediro al cual echarle mano, a lo mejor voy a estar mucho más restringido, voy a negociar, voy a pelear, pero cuando tengo liquidez, de alguna manera, ¿no es cierto?, estoy dispuesto a gastar más. De hecho, si nosotros, por eso nos gusta tanto el concepto económico, este concepto del setius parius, manteniendo todas las variables constantes, obviamente, ¿no es cierto?, y analizamos un punto en particular, pero en este caso se nos dio una tormenta perfecta y por eso hablaban también del riesgo de un cuarto retiro, porque va a generar, va a seguir agudezando este desequilibrio macroeconómico, en donde tenemos que la oferta de los productos, insisto, electrodomésticos, automóviles, productos carnios, han habido menos y al haber menos, el precio tiende a subir y si a eso nosotros sumamos, ¿no es cierto?, un incremento del tipo de cambio, tenemos más la noticia para los chilenos. Oye, pero algo que necesitamos, la benzina y las últimas seis semanas ha subido un alza impresionante, ¿esta semana va a seguir subiendo? No solamente esta semana, sino que las próximas, ¿no? Hay que, también, nuevamente, hay que recordar que nosotros nos guiamos por el valor del barril de crudo, ¿no es cierto?, el WTI, que es el del Golfo de México, y el cual, ¿no es cierto?, antes, por ejemplo, nos fijamos años anteriores, es que hubo un huracán, y al ver huracán, menos producción, subió el precio, ¿no es cierto?, pero en este caso tenemos un dólar, ¿no es cierto?, sobre los 810 pesos ya posicionados hace un par de semanas, y, ¿no es cierto?, y por otro lado tenemos un barril de crudo que está sobre los 80, entonces lo que dice esto, y va con un cierto delay, va con una diferencia en las últimas semanas, y deberíamos esperar unas tres o cuatro semanas de retraso, todavía que esto empiece a llegar también a la, a no ser que, nuevamente, el gobierno haga un esfuerzo por recalcular, no ser que el impuesto específico y estas cosas, pero manteniendo todas las variables constantes, como decimos nosotros, debería también tener más noticias para las próximas semanas. Bueno, el señor Marcel, del Banco Central, dijo que ellos ya no podían hacer mucho más para regular esto, esto lo señaló ayer en la Cámara de Diputados, a ver, pensemos que el Banco Central estima que el IPC podría subir más menos, en promedio durante este año, 5,8. La pregunta, a propósito de esas alzas sostenidas, ¿a la gente le convendrá a comprar sus regalos de Pascua ahora? Es una buena pregunta, Sergio, en general, yo siempre, cuando, y esta es como una nota que tenemos toda la gente que trabaja en el mundo de la economía con bastante frecuencia, viene el 18, ¿qué haces para el 18? Viene el 18, 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 viene el 18. Eso estamos, eso estamos. La primera recomendación para la fiesta de Navidad, de fin de año, primero que nada, asignar un presupuesto. Yo dispongo de X cantidad de dinero, y en base a este dinero, ¿a cuántas personas le voy a hacer un regalo? Ya, pero ese dinero que tú podrías calcular hoy día en octubre, tal vez en diciembre, te alcance para menos regalos. Por eso, a ver, siempre, siempre, muy buena, obviamente, Sergio, y una muy buena recomendación siempre es que tenemos que ser conscientes, ¿no es cierto?, que la planificación es el mejor amigo de la economía, porque si yo estoy el día, si yo estoy el día 22 o 23 de diciembre comprando un regalo, prácticamente pregunto si tiene ticket de cambio, y si lo puedo meter en un papel de regalo, estoy listo. Entonces, la primera recomendación, efectivamente, es tratar de asignar un presupuesto. Hoy día, por ejemplo, la gente que tiene acceso al crédito, a lo mejor, comprar con tarjetas de crédito en tres cuotas pesos contados, por ejemplo. Y después vamos a hablar también un pequeño punto con respecto a los créditos y cómo ocupar en forma inteligente los créditos, porque si uno los ocupa de una buena manera, también pueden ser un buen aliado. Por ejemplo, en este caso, en la Navidad, comprar con tiempo, hacer un listado, asignarle un presupuesto a cada uno de los seres queridos, pensar lo que yo le voy a comprar, ¿no es cierto?, y de contravuelta yo voy y pago en tarjetas de crédito, por ejemplo, en tres cuotas pesos contados, estoy cogerando los precios hoy día. Y la recomendación con respecto al uso de las líneas de crédito y las tarjetas de crédito, tratemos siempre de evitar el pago mínimo, porque son intereses rotativos. Entonces, pasa gente y dice, oye, yo debía 300 y llevo tres meses pagando, o cuatro meses pagando el mínimo, y resulta que debo 315. Por supuesto, porque solamente pagamos el mínimo y estamos solamente pagando intereses, y muchas veces, no la totalidad de los intereses, entonces la deuda inclusive no solamente disminuye, sino que aumenta. Entonces, mi recomendación ahí es que la gente, por favor, ahora que tiene un poco, que a lo mejor que pudo disponer un poco más de dinero, el tratar de ser súper conscientes que si yo soy capaz de comprar en tres cuotas pesos contados y, por ejemplo, tener pactado en mi forma de pago con el banco, con la institución financiera, con la cual tengo este pago, ¿no es cierto?, que me paguen la totalidad del crédito, estoy prácticamente ocupando plata del banco, entre comillas, en estos días, y puedo mantener un poco más agotada la inflación con respecto a los regalos de Navidad. Bien importante. Y en los electrodomésticos, que son tan necesarios, ¿van a seguir subiendo también? Porque ya están subiendo. A ver, yo creo que, con el mismo fenómeno que hablábamos con Sergio y Rosanangela, cuando nosotros vemos lo cierto de que los productos, tengo un consumidor que de alguna manera ha ido perdiendo un poco la sensibilidad al precio, no regateo tanto, voy y compro. Entonces, si yo me pillo, por ejemplo, con este producto, que a mí como importador me costó con un dólar 700, a lo mejor durante un tiempo lo podía aguantar. Pero hoy día, y chuta, subí 800. Sí, pues estamos en 840. 815, pero si la gente está mala para comprar, entre comillas, y me regatea y busca, a lo mejor lo más probable es que estos 100 pesos de diferencia, yo lo más probable es que a lo mejor no se los vea traspasar al consumidor, de una forma muy rápida, ¿no? Pero si la gente de alguna manera le pierde, y está de alguna manera con billetera suelta, con billetera fácil, lo más probable es que, paulatinamente, le traspase con mayor rapidez este tipo de cambio, que es un poco lo que nosotros veíamos. Siempre cuando están estos cambios bruscos del tipo de cambio, la pregunta es en qué minuto el importador empieza a transferir estos costos hacia el consumidor final. Y en este caso, como estamos con algunos tipos de estímulos distintos, la gente está gastando también de una manera menos tradicional, por decirlo de alguna manera, y a lo mejor un poco más relajado. Como una economía sobrecalentada, ese es el término que se ha empleado en estos últimos meses. A ver, uno de los ejemplos que más desconcierta es el aumento progresivo también del costo de los autos. Incluso vender un auto usado hoy en día pareciese un buen negocio. ¿Qué pasa con aquello? A ver, nuevamente, hay que recordarnos, ¿no es cierto?, que la economía la tuvimos parada durante seis meses, donde prácticamente no hubo reducción de automóviles, y, ¿no es cierto?, se fueron reduciendo los stocks. También la gente apostaba con el tipo de cambio que iba a pasar con el dólar. Y en base a eso dijo, perfecto, no hay stock, quiero cambiar el auto, tengo plata, me voy a comprar un auto usado, porque es el que tengo más fácil acceso. Hoy día, por ejemplo, esta semana llegaban 5.000 vehículos que los tenían que bajar de Puerto San Antonio. ¿Pero tú comprarías un auto usado o uno nuevo hoy en día? ¿Y cómo lo comprarías? Pero que depende mucho de lo que yo busque. En ese caso, yo en este caso creo que hoy día hay que definir muy bien, por ejemplo, si voy a optar por un crédito, tratar de que el crédito esté expresado en peso, no en UEF. Hay que recordar que la UEF se va ajustando todos los días. Hoy día estamos con una UEF, ¿no es cierto? Perdona, tengo un dato tremendo. ¿Pero en eso el contado o cuotas, por ejemplo? Si alguien se va a comprar un auto. O sea, si voy a comprar un auto, idealmente en contado. De alguna manera, lo que estoy haciendo, no estoy apostando a mi futuro ingreso, ¿no es cierto?, para poder apostarlo, generalmente, y esto es una muy buena receta, yo debería dejar un 25, un 30% de mis ingresos destinados a pagar dividiendo o arriendo, ¿no es cierto? Después tengo aproximadamente un 20% que yo gasto en movilizarme, transporte público, ¿no es cierto?, movilización y comunicación en los teléfonos, etc. Y después dejo aproximadamente un 35% de mis ingresos destinados para alimentación, dejo aproximadamente otro 10% para pagos de colegio y posteriormente me iría a quedar entre un 5 y un 8% de ahorro. Eso más o menos lo quería hacer en un mes normal. Obviamente hay meses que son más costosos. Entonces, lo que yo debería hacer ahí, nuevamente, la planificación financiera de un muy buen amigo, es asignarle un monto, de esto es lo que yo voy a ocupar, ¿no es cierto?, y decir, perfecto, si estoy pagando una cuota al auto significa que voy a comprometer, no sé, un 15, un 20% de mis ingresos durante 36 o 38 meses, 48 meses, que no es un gasto menor y tengo que echarlo en flujo. Porque lo peor que podemos hacer es, no, si me va a salir un poluelito nuevo, no, si me va a salir este nuevo negocio, y a la larga, ¿no es cierto?, lo decía John Lennon, la vida nos pasa mientras tratamos de planificarla, ¿no? Entonces, simplemente ahí hay que ser bastante racional. Sí, lo decía John Lennon. Yo tengo una pregunta con el tema de los créditos hipotecarios, porque todo el mundo, ¿viste?, que te da en opinión, bueno, no va a un cumpleaños, sí, te conviene, no, dale, pídelo de esta manera y la otra. Y yo no soy buena a los números, yo lo confieso acá públicamente, pero, bueno, te puede ver el que no lo hagan. Trabajamos harto para que yo... Explícame, por favor, ya los amigos que están en la casa, pero con lápiz, no lápiz papel, porque estamos modernos, pero con la pizarra. Vamos con la pizarra. ¿Cómo, qué está pasando hoy con los créditos hipotecarios? Porque están subiendo muchísimo, yo quiero entender bien este dibujo, yo no sé si tú eres bueno para las matemáticas, Sergio, pero en este tipo, muy enredado. No, pero que además hay tantas personas, y hoy día entiendo que, a propósito de las situaciones que hemos hablado, cada vez están siendo más caras las cuotas. Exacto. Lo que pasa es que, a ver, tenemos que considerar varias cosas. Hoy día los retiros, ¿no es cierto?, la han ido quitando profundidad al mercado financiero, ¿vale? Hoy día es más caro acceder a un crédito, porque obviamente hay más riesgo. La gente, ¿no es cierto?, las instituciones financieras están viendo más riesgo. Por lo tanto, el Banco Central y la gente que trabaja en el mundo de la economía hemos sido tan majaderos, por decir, los riesgos de un cuarto retiro significa que, ¿no es cierto?, y no es que solamente estamos, antes, ¿no es cierto?, cuando estábamos hablando del primer retiro, hablábamos que era una mala política pública, ¿no es cierto?, que era peor que inclusive el hecho de Santiago, pero bueno, veíamos que el Estado ya estaba un poco lento en la respuesta, pero hoy día nos damos cuenta que la gente que menos tiene, ¿no es cierto?, no va a quedar cubierta con este cuarto retiro, pero sí va a ayudar a esto, a calentar la economía un poco más, ¿no es cierto?, a que haya más dinero circulante, en donde, ¿no es cierto?, el mercado financiero va a ser menos profundo y por ende, el endeudarse va a ser más caro, ¿en qué?, en tasas, las tasas van a ser más caras, y los años de crédito van a disminuir. Tasas que están medidas en UEF, y la UEF, un dato impresionante, solo en este mes tuvo un alza de 361 pesos. Exacto, entonces, lo que tenemos que considerar, tenemos tasa por un lado, que va a subir, la tasa va a ser más alta, y no solamente, acuerde que es UEF, que es la unidad de fomento, más la tasa, vale decir, a ti te pestan, 2.000 UEFs, claro, más la tasa de interés, te ponen en un tasa de interés, no sé, de un 4%, pero esta está en UEF, vale decir, esto se reajusta, estas 2.000 UEFs, para que la gente nos vea, se reajustan todos los días, van a disminuir los años, con la complejidad de esto, y otra cosa, van a bajar también, el porcentaje de financiamiento, vale decir, te pestaban, el 90% de la casa, el 80% de la casa, y esto no es que, el dano que estamos haciendo, como terrorismo económico, no, sino que simplemente, va a haber menor profundidad, y la gente, y va a estar mucho más selectiva, la forma, entonces te van a entregar, no sé, un 65% de lo que vale la casa, y vas a tener que poner, un 35% de pie, entonces, obviamente, hay una situación muy curiosa, y disculpa que te interrumpa, claro, aumenta, aumenta el costo, de un crédito hipotecario, pero por otro lado, la gente, que no va a alcanzar, a tomar un crédito, también va a encontrar, que los arriendos, también están más caros, exactamente, pero por lo que yo, te estoy entendiendo, no es bueno en este momento, pedir un crédito hipotecario, entonces, no es lo ideal, o sea, lo que pasa es que, hoy día, está complejo, claro, pero si llega a salir, por ejemplo, un cuarto ardero, que lo vemos con mucha fuerza, y la verdad que nosotros, lo buscamos desde la racionalidad económica, la racionalidad económica, es ojo, un cuarto ardero, para este tipo de cosas, que a lo mejor, es la segunda derivada, que la gente, no conoce, o no identifica en primera instancia, no es cierto, esto es súper negativo. Claramente, estamos en un nudo ciego, porque claro, por un lado, la exigencia popular, es el del efectivo, para las familias, que no tienen posibilidad, pero por otro lado, también la macroeconomía, va generando, estos cambios, que hacen que finalmente, la gente pueda tener, más dinero en el bolsillo, pero que cuesta menos. O sea, cuesta menos, me estoy quedando con, sin ahorro, me estoy quedando con, menos ahorros previsionales, por eso el ahorro, por eso el ahorro previsional, y yo creo que aquí también, hay un tema, a la FP, la FP en sí misma, no solo un seguro social, yo creo que aquí, no es cierto, la administradora de fondos de pensiones, en términos de administrar las lucas, de la gente, aproximadamente, la plata que tenemos, un tercio, la hemos puesto nosotros, como trabajadores, y dos tercios, han sido, no es cierto, la rentabilidad, que han sacado, estas empresas. Claro. O sea, de cada 100 pesos, que yo tengo puesta en la FP, aproximadamente, 33, lo he puesto yo, como trabajador, y 66 pesos, son de rentabilidad, entonces, hay que ver, cuál es el nuevo proyecto, que viene a sumarse a esto. Exacto, tenemos que entender esto, la FP en términos de generar rentabilidad, como pégale ese bien, pero no son seguros sociales, es donde nos falta una segunda herida, ¿no? Hablemos, Alejandro, de la gente que tiene hoy día, algunos recursos, ¿en qué es preferible, invertir esos recursos? ¿Pagar deuda? ¿Tomar algún crédito hipotecario? ¿Cuál sería tu señal? Siempre, Sergio, que esto, lamentablemente, depende mucho del perfil de riesgo, la persona, por supuesto. Nosotros hemos visto ahora, cuando el cuarto herdirio empezó a tomar fuerza, que hemos visto cómo las ganadas del dólar, ha ido subiendo, ¿no es cierto?, de una manera muy, hay que, desde octubre del 2019, hoy día, teníamos el dólar, el cobra menos de 3 dólares la libra, hoy día está en 4.35, y estamos con, exactamente, casi 200 pesos más caros, son 25% más caros el dólar, simplemente, por efectos de inestabilidad. Ojo, con esto, yo no estoy diciendo, que no hay que hacer el proceso constituyente, pero simplemente, lo que hace el interés, porque, para que no se malinterprete, ¿no? Pero mucha gente dice, ojo, con estas condiciones, el inversionista, ¿qué dice? ¿Inverto en Chile? Pucha, en Chile están cambiando las cosas. Claro. Y como están cambiando las cosas, voy a esperar a ver qué pasa en ese país, con el nuevo proceso constituyente, con el nuevo gobierno que venga, para ver si efectivamente, pongo mi dinero ahí, y si no, no lo pongo. Genera incertidumbre también. Entonces, la incertidumbre, es igual que, no sé, desde una relación sentimental, que uno tiene problemas de incertidumbre, te afecta, en la economía pasa lo mismo. ¿No es cierto? La economía, la economía es una ciencia social, no tenemos que olvidarlo nunca. Entonces, si tenemos la guata preta, obviamente, no vamos a invertir, y vamos a tomar decisiones. Entonces, depende mucho, Sergio, para responder tu pregunta, del perfil de cada, de una de las personas. Yo tengo una pregunta, tengo una pregunta, porque me llamó hace poquito, de hecho, esta semana, para ofrecerme una tarjeta de crédito, me llamó. Me conventó, porque estoy con la especialista, y si en su caso, le ofrecio una tarjeta de crédito, le comparto mi pregunta, para que nos conteste. En general, yo soy amigo de tener, un puro vehículo de crédito. ¿Ya? Pues si tengo tres tarjetas, estoy pagando tres costos de administración, tres seguros de gravámenes, tres seguros de santía, estoy tomando, tengo una serie de otros elementos, que van encareciendo este tema, y lo más probable, es que me termines ordenando. Mi recomendación es, idealmente también, vitreñar. Hoy día los bancos, yo puedo meterme en los bancos, y ver cuánto me están cobrando de interés mensual, ¿no es cierto? Y calcular, ¿no es cierto?, cuál es que me es más conveniente. Mi recomendación es siempre, idealmente, porque es muy fácil, el tentarse, y tener esta plata fácil, que es muy fácil gastarle, pero por Dios, que cuesta pagarla. Entonces, mi recomendación, idealmente, es quedarnos con una pura tarjeta, y concentrar todos los créditos. Mucha gente, frente a tu pregunta, Sergio, a lo mejor hoy día, tengo compromisos financieros, viene una estrecha económica, tenemos, ¿cierto?, como decía también, un doctor en economía, que es Sergio Urzúa, que también, hoy día tenemos la economía chilena, con la economía chilena, y nosotros como consumidores, estamos con esteroides, ¿ah?, no están, estos esteroides, nos está llegando dinero, que no contamos con él, aportes del Estado, ¿no es cierto?, el 80% de la gente, está teniendo alguna ayuda estatal, los retiros, pero ¿qué pasó en el 2023? Claro. O en el 2022, entonces ahí, la primera recomendación, es que si tengo plata, y tengo algunos compromisos crediticios, a lo mejor, en una muy buena instancia, por ejemplo, para ordenarme. Por supuesto, a lo mejor, voy a tener un crédito consumo, a lo mejor hoy día, un crédito consumo, a lo mejor que ya tenía, con un puro crédito. Pregunta urgente, que es muy propia de estos días, si tengo dólares, los vendo, si tengo algo de dinero, compro, porque está subiendo, ¿qué conviene comprar, vender? Me creerán que esa pregunta, la tenemos entre 3 y 5 veces al día, todo en un año. Ah, que creo. Y es complejo, nosotros vimos que, por ejemplo, había tenido, ¿no es cierto?, una baja sostenida al dólar, durante los meses de septiembre y octubre, y vimos que fue bajando, y cuando, porque todo el mundo decía, no, la cámara baja, puede ser, pero es difícil que salga el cuarto de ruido, pero el Senado, sí que no baja, y resulta que en el Senado, algunos, algunos senadores de oposición, están en periodo de reflexión, y entonces la posibilidad, entonces lo que era súper cierto, hoy día no lo es, ¿y qué pasa con el dólar? Es lo que pasa en el resto de las economías del mundo, el dólar se entiende como una moneda de resguardo, cuando yo veo que hay inestabilidad, cuando yo veo que a lo mejor mi plata, por efecto inflacionario de la plata chilena, por tipos de cambios, yo voy, y la plata que tengo, me compro dólares, y con eso de alguna manera, voy a capear, entre comillas, y a los vaipenes que pueda tener la economía chilena. Bueno, y si me voy a comprar una tolera y vuelvo. Depende, impresionante, ¿viste? La cantidad de consejos, si se posterga, si se posterga el cuarto de ruido, o no cabe, lo más probable que va a tender a relajarse un poco más, también el tipo de cambios. Alejandro, sin duda que tus respuestas, nos dan muchísimas luces, y va a ser urgente volver a convocarte, porque nos quedamos con muchas interrogantes, y también hay muchas del público. Alejandro Urzúa, ¿nos vemos la próxima semana? Cuando quieran. Comprometido. Feliz y muchas gracias por la invitación. Comprometido, venimos la próxima semana. Próxima semana, gracias Alejandro. A ustedes por la invitación. Nosotros tenemos un consejo para ustedes, a continuación en One, seguimos trabajando para que todos puedan tener acceso, a una gracia que tiene, de presentarnos historias, que sin lugar a dudas, pueden hacernos mejorar la vida. Mira, Matías, bienvenido. Hola Matías. ¿Cómo estás Sergio, Angélica? ¿Hasta cuándo estamos aquí? Somos todos, no bienvenido, pero ya, de todas maneras, muchísimas gracias por esa tremenda presentación. Estoy en Rengo, desde acá, desde la región de O'Hins, les mando un abrazo gigantesco, porque, Angélica, Sergio, yo les presento todos los días historias maravillosas. Sí, señor. No pueden discutirlo, es una cuestión evidente, pero hoy día se van a volver locos. Hoy día se van a volver locos, porque la historia que les quiero presentar hoy día, tiene por protagonista un pequeño que tiene solo dos años, pero que no está solo, está junto a toda su familia. Él, que está aquí, bien en brazos, bien regalón, es Delian, y Delian tiene una historia bien especial, que ¿saben quién nos la va a contar? Su hermana, Dalia. ¿Cómo estás, Dalia? Bien. Cuéntame quién es tu hermano, a ver, preséntame tu hermano. Mi hermano tiene dos años y se llama Delian. ¿Y por qué estamos aquí? ¿Qué es lo que le pasa a él? Es que está ciego y usa formadores. Ah, usa prótesis, pero él no puede ver porque nació sin ojitos, ¿o no? ¿Eso me contabas tú, Benante? Sí. ¿Y cómo es la vida de Delian? La vida de Delian es bien. ¿Es bien? ¿Qué le gusta hacer, por ejemplo? A ver, cuéntame. Le gusta estar comiendo a la cama elástica, le gusta estar en los valencines, le gusta estar conmigo, también le gusta jugar conmigo. ¿Y a ti te gusta estar con él y jugar con él? Sí. ¿Por qué? A ver, cuéntame. Porque lo quiero mucho. ¿Por qué quieres mucho a tu hermano? Qué lindo. Porque siempre lo ha querido y es muy bien y tranquilo. Es muy bien y muy tranquilo. ¿Y sabes qué? Así como Dalia lo ha amado desde el día uno que lo conoció, Sergio, Angélica y usted que está en su casa, también lo van a terminar queriendo, porque la historia de este pequeño guerrero es increíble. Nos lo cuenta en la siguiente nota. Andrés Alarcón, te amamos Mati, te amamos Mati. Su risa contagia, su ternura enamora. Este pequeño tiene solo dos años y su nombre es Belian. Belian lo es todo para nosotros. Él llegó a cambiar nuestras vidas. Todo. Nos cambió la forma de mirar las cosas. ¿Cómo así? Porque uno antes de tener hijos dentro de comillas normales, no veía para el lado lo que pasaba. No veía a las personas con discapacidad. Y al tenerlo él, nos dimos cuenta que hay otro mundo. El amor de una madre definitivamente no tiene límites. Esta maravillosa familia también está conformada por los hermanos de Belian, Dalia de 5 años, Juliet de 12 y también su padre. Es que mi hermano es ciego y toca las cosas para saber que ella sabe cuál es su lugar. Jugarlo o libertirse. O también estar en la cama elástica con él. Lo que más me gusta es estar juntos. Porque lo quiero mucho. Juliet tiene la película clarísima. Explica con total naturalidad la condición de su pequeño hermano. Nació con aftolmia bilateral, es decir, sin sus globos oculares. Por ende, él es que tiene que aprender a hablar, que hay un entorno, que tiene que conocer con sus manos, de todo, porque Belian hay que enseñarle desde que tiene pie, mano, cómo los puede utilizar. Hay que siempre mantenerla de una sola forma para que él se oriente dentro de la casa. Pese a todas las dificultades que esto implica, esta amorosa familia sale adelante todos los días, porque acá por lejos lo más importante es el amor que se tienen el uno al otro. Yo cuento que es normal, que tenga una buena vida. Eso soñas tú. Y una buena pareja. ¿En serio? Eso. Al no tener el ojo, la piel del párpado, todo eso se contrae. Entonces no crece. No crece la órbita del ojo. No tendría órbita. Entonces es importante este tratamiento ahora que él va creciendo. Para el día de mañana puede usar las prótesis y verse más normal. Más normal, que no lo discriminen tanto. Esas prótesis cuestan entre 500 y un millón de pesos cada una. Belian necesita dos. Y esas se van cambiando a medida que va creciendo también. La mayor dificultad de esto es que el papá de Belian trabaja en un molinero, por lo que los recursos familiares definitivamente no están alcanzando. Cada viaje hay que tener como 40 mil pesos, realmente 50 mil pesos cada viaje a Santiago. Siento que el Estado tiene muy dejada a las personas con discapacidades. Entonces, claro, estar sacando adelante estas situaciones mediante beneficio, yo creo que el Estado debería tomar parte de eso. Por eso, en Aquí Somos Todos, hoy nos sumamos a la campaña de esta familia, porque necesitan un empujón y porque el pequeño Belian merece seguir sonriendo. Su dulzura, su inocencia y su encanto definitiva e indiscutiblemente tienen para rato. Esta es la familia maravillosa que les quería presentar hoy día, que ese aplauso Sergio Angélica suene mucho más fuerte desde Santiago hasta Reino, Región Dojín, porque finalmente acá hay una historia de esfuerzo, sí, hay una historia de superación, sí, pero por sobre todas las cosas, muy integradas, y para toda esta familia, pero por sobre todas las cosas, Sergio Angélica, aquí hay una historia de amor, una historia de amor inconmensurable, incontrolable, mantenible, increíble, que hoy día consigue empaparnos a nosotros, al equipo que vinimos a Rengo para conocerlos, a ustedes que están en el estudio y a usted que está en su casa, sobre todo cuando escuchamos, por ejemplo, a la pequeña Dalia, que finalmente habla de tanto amor, con tanto amor, de su hermano maravilloso, que ojo, estaba súper inquieto y ahora está absolutamente fundido, se derritió y se quedó dormido, no sé si alcanzamos a hacer un ambiente agradable para que se sintiera así de cómodo, pero lo cierto es que quedó raja, ¿no? ¿Cómo estás Clarisa? Gracias por decirlo. Bien, no, gracias a ustedes por estar aquí. Me encanta. Es importante entender que, acá pasa algo especial Sergio, ¿eh? delante cuando estábamos armando esta nota, nosotros decíamos, cuando uno mira a la gente, cuando mira a los ojos a las personas, efectivamente, las personas nos transmiten cosas, yo no sé cómo, sin tener ojos, este pequeño igual, transmite un amor, una dulzura, ¿cómo se lo explican ustedes? ¿cómo se lo explican ustedes, Clarisa? Ay, no sé, pero Belian como que emana mucho más de lo que una persona con ojos puede transmitir, él siempre, bueno, todo lo que lo conocen, siempre dicen lo mismo, que Belian entrega demasiada paz, demasiado amor, y tiene una sonrisa demasiado hermosa. ¿Verdad que sí? Sí. Yo lamento que ahora se haya quedado dormido, porque de verdad que delante decíamos, ¿cómo lo hacemos para que se ríe en pantalla? Porque tiene una risa exquisita, que transmite esa dulzura, ese cariño, esas ganas de vivir, ¿verdad? Sí. Oye, no sé, Belian, es bien, es bien, bien especial para sus cosas, él entrega un amor, él no sé, si tú lo tomas, él te agarra besos, sin saber de quién es el que realmente lo tiene en brazos, él siente como lo que las personas también le transmiten a él, y él... Nos sonreímos, nos sonreímos con los ojos, Angélica, Sergio, ustedes son papás, yo no he tenido el privilegio de serlo, y espero que algún día pueda conseguirlo, pero, Angélica, ¿qué te pasa a ti? Yo quiero decirle a Clarisa, ¿qué te parece esta historia que te tengo que contar hoy día? A toda la familia que está unida, de verdad, llenaron este espacio del estudio, este lugar aquí en el Canal 13, donde estamos todos reunidos, llenaron este espacio con estas imágenes de amor, ustedes decían, hay algo especial ahí, y es verdad, los ojos son la ventana del alma, y el alma de este angelito está con nosotros, Belian, es un ser muy especial, porque transmite una energía bella, y la familia, y tú Clarisa, con tu marido, con tus hijos, han formado una familia hermosa, y ustedes, le han mostrado la realidad, le han mostrado que sí se puede, le han mostrado cada rincón, rincón de luz, de color de tu casa, y le han dado esa fuerza, para que sea un niño más, un niño lleno de vida, lleno de mensajes, y de valores, y por eso estamos aquí, y nos estamos activando, y estamos acompañándote, porque hay miles de niños y familias, que te están escuchando, te están viendo, estoy de acuerdo con tu marido, cuando decía, la discapacidad, debemos hacerla más visible, necesita más apoyo, ojalá existan más políticas públicas, que nos apoyen, con la inclusión, y con la discapacidad, vamos por eso, y vamos por más, gracias, este aplauso, es para ti, para tu familia, y para todos los que vienen, una situación similar, un besito grande, gracias. Quiero mandarle un abrazo, grande también, a toda esa familia maravillosa, a esas dos hermanas extraordinarias, porque realmente, ¿cómo no lo va a pasar bien, ese pequeño, con esas dos hermanas, que lo cuidan, que lo quieren, que lo, ahí, lo están llenando de amor, todo el tiempo, pero me gustaría saber un poquito, amiga mía, ¿cómo, en qué estás? Porque entiendo, tienes un emprendimiento, ¿no? Cuéntanos un poco, acerca de aquello. Importantísimo, estamos tratando, de salir adelante, estamos tratando, de ponerle toda la energía, cuéntanos un poquito, en qué estás, y cuál es el próximo objetivo, para tratar de colaborar, a la economía de este hogar, que lo necesita. Bueno, esto, estamos tratando de formarlo, hace mucho tiempo, bueno, de que Pelian nació, hemos estado tratando, para tener un poco de ingreso, para poder cubrir sus gastos. O sea, dos años dando la pelea, ¿y en qué consiste esta idea? La idea es, sublimar, y estampar cosas. ¿Sublimar? Lo que es papelería, también, agenda, cuadernos, y hay, sí, y hay muchas cosas, que uno puede hacer con esas máquinas, entonces, yo digo, no, es buena idea, y podemos tener ingresos, para poder también, no solo vivir de beneficio. Para que la gente se haga una idea en su casa, sublimar, estampar, es una especie de sinónimo, tiene que ver con que, por ejemplo, en tazones se pueden estampar imágenes, en poleras, en telas, ¿qué tan importante es tener un equipo? Un equipo que trabaje en conjunto, y ser realmente una familia, querido mío. Cuéntanos también, que eso también es súper importante, porque ustedes son un equipo. Un equipo, claro que sí. es importante, porque cada uno apoya al otro, entonces, en cada situación difícil, y cuando uno puede estar como más bajoneado, qué sé yo, el otro levanta, y apoya, y seguimos adelante con la pelea de nuevo. Corrígeme si me equivoco, pero aquí, el papá y la mamá no son los únicos que apoyan, son además, los niños. Las niñas también apoyan, ¿verdad? Son parte de este equipo, cuéntame un poquito de eso. Bueno, Dalia ha sido fundamental, ella siempre nos está levantando el ánimo. Qué grande Dalia. Sí, sí, ella siempre nos tira buenas vibras, siempre dice, no, hagamos esto, hagamos esto, otro, o juega con Belia, mamá, yo lo veo un ratito, mientras yo hago las cosas, él ya le canta cuando llora, entonces, sí, han sido un gran apoyo, las dos. Conversemos con ella entonces, pues conversamos de Nante con su hermana mayor, pero yo me voy a poner aquí de rodillas, para quedar más o menos a la misma altura. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien. ¿Qué te ha parecido preciosa de mi corazón, estar en televisión contando la historia de tu hermano? Bien. ¿Por qué? Porque me gusta hacer muchas cosas que me encantan, y estoy feliz por eso. Cuéntame, ¿cuáles son las cosas que te gusta hacer con tu hermano Belia? Cuéntale a toda la gente que nos está viendo, ¿qué les gusta hacer juntos? Cantarle, jugar con él, estar en la cama elástica con él, o también tomar el agua con él. ¿Te gusta cantarle? Sí. ¿Y qué le cantas? Le canto muchas canciones que me sé. ¿Y ahora te acuerdas de alguna canción que quisieras compartir con nosotros que le cantes siempre? Sí. A ver, ¿cuál es? Por favor. Bueno, también me sé las canciones de cuna. A ver, cántame una, a ver, compartámosle a la gente las canciones que le cantas a tu hermano. Dale. Bueno. Estrellita, Estrellita, ¿dónde estás? Te pregunto qué serás. En el cielo o en el mar, un diamante de verdad. Estrellita, ¿dónde estás? Te pregunto qué serás. ¡Bravo! ¡Démosle un aplauso! ¡Muchas! ¡Démosle un aplauso! ¡Qué hermosa! Todo el paso a ti, compañero. Oye, Juliet, Dalia, Clarisa, qué tridente de señoritas. Y estamos impactados contigo, Dalia. Un gusto de conocerte. Te habla Sergio desde acá. Oye, Dalia, le cantas, lo acompañas, te gusta darle agua, lo cuidas cuando tiene, cuando llora. ¿Cómo sentiste que nació este amor con tu hermano? ¿Cuándo te diste cuenta que lo amabas tanto, tanto, tanto? Cuando nació. Al tiro. Lo viste y te enamoraste. ¿Sí? Sí. ¿Y qué le dice? ¿Te gusta decirle te quiero, te amo, abrazarlo? ¿Ah? Lo amo mucho y me encanta estar con él siempre. Gracias, gracias. Porque de cuando nació era bonito. Son las 5.53 de la mañana y hoy es un día muy, muy especial para Joaquín y su familia porque hoy se va a España y nosotros lo vamos a acompañar. ¿Aló? Hola. 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 Hoy es un gran día. ¿Cómo estás? Bien. Por favor, adelante. ¿Hace cuánto que despertaste? Uy, desde hace poquito. ¿Dormiste algo, no? Sí. ¿Sí? ¿Pudiste dormir? Algo. ¿O estabas nervioso? Estaba muy nervioso. Hoy es un gran día. Sí. ¿Y qué se siente? Bueno, se siente feliz, se siente, bueno, un poco nervioso, pero se siente bien, porque por fin voy a, le voy a poder hacer ese tratamiento, que bueno, aunque igual tengo que esperar, pero incluso estos tumores nos van a esperar. Y hay que estar con toda la fe. Con toda la fe, con toda la energía y pensando positivo siempre. Llegó el momento de comenzar el viaje al aeropuerto. A nuestro Juaco se le nota la emoción, sabe que estará dos meses lejos de su familia, pero confía en que su recuperación será lo más importante para volver a estar bien con ellos. Nervioso, preocupado, de, bueno, igual voy a echar de eno a mi familia, que bueno, que igual, mucha, bueno, toda mi familia me han dicho que bueno, son dos meses, dos meses pasan volando igual. No te voy a dar ni cuenta después que vaya a estar allá y después voy a llegar acá. Y comenzamos el tan esperado camino. Hoy se inicia este nuevo gran sueño. La fortaleza de Juaco Man es innegable. En 12 años de vida ha sido operado 10 veces, ahora necesita una terapia de protones que no existe en Chile. Hoy viaja a España gracias a la comunidad y la ayuda de Chile entero, que lo apoyó sumándose a rifas, bingos y que realizaron aportes solidarios para iniciar este viaje que podrá cambiar su vida. Darles las gracias por ayudarme, por, aunque sea, las personas que me ayudó con un poquito, un poquito de grano de arena y, darle las gracias y, que de cierto se las vamos a multiplicar, siempre, siempre. Eternamente agradecido con toda la gente, ¿verdad? Nos ayudaron mucho, todos los granitos de arena nos servían. Decía, pucha, disculpen lo poco que es lo que tengo, pero sabemos que lo hacen de corazón y a tanto aporte, tanto cariño, tanto mensaje, el compartir la publicación de Joaquín, todo, nos ayudó a lograr esto, nos logró ayudar muy rápido esto, muy rápido. Oye, Joaco, bueno, toda la gente te quiere mucho y también por las redes sociales, mira lo que te dicen. Lindo Joaquín, eres grande de corazón, de alma, de todo, un niño feliz y agradecido, todo lo mejor para ti, precioso, bendiciones y que tu viaje en busca de los protones te dejarán 2.0, perfecto y sanito, buen viaje. ¿Qué significa para ti estos mensajes como tan... cariñosos de gente que no te conoce? No, sí, hay gente que no me conoce y esos mensajes me llenan de alegría el corazón porque igual siento más que mi familia, igual que me quieren, hay también muchas personas, aunque yo no conozco, pero igual tienen muy buen corazón. Estamos 5 minutos de llegar. No, papito, devuelvo así. Al aeropuerto. Queda poquito, poquito, poquito. Muchas gracias igual a todas las personas, sigan nos apoyando con sus oraciones y nos vemos a la vuelta. Darle las gracias a todas las personas que la apoyaron y que la ayudaron y al mío que no tenga miedo de hacer su tratamiento que van a seguir adelante. Y nos vemos a la vuelta. Así comienza el gran sueño de Joaquín y su familia. La esperanza está más fuerte que nunca y nosotros los acompañaremos en este camino. En los próximos días un gran anuncio los sorprenderá porque aquí todos estamos con Joaquín y la cadena de favores no termina. Impresionante, ¿no? Joaquín, un amigo, un héroe, un paladín, un guerrero dragón que cada vez que se asoma por nuestra pantalla nos conmueve por su vitalidad, por su energía, por su capacidad de enfrentar todas estas dificultades con esa sonrisa. Nosotros nos ahogamos muchas veces en pequeños vasos de agua y él nos demuestra que con entereza y sin miedo todo es posible. Muchas gracias, Joaquín. Gracias por tanto. Es emocionante realmente, una emoción de alegría, pero al mismo tiempo lo vemos ahí a Joaquín y no nos olvidemos que está yendo en busca de vida, está yendo en busca de esperanza y ese milagro solamente se puede conseguir gracias al apoyo de toda esta comunidad gigantesca de la que somos todos. El cáncer no puede esperar y la mamá lo dijo mil veces, no podemos esperar y él se tenía que ir hoy miércoles y no había otro día. Y eso es impresionante porque uno lo escucha pero cuando lo ves ahí y conversas con ellos te das cuenta y el tiempo no esperó. Llegó el día, llegó el momento que marcó el reloj y se pudo lograr gracias a cada una de las personas que se activaron y por eso, gracias. Yo sé que Joaquín no se iba a ir tranquilo porque sabía que tú te ibas a conmocionar porque eres una persona muy especial llena de hermosos sentimientos y que afortunadamente afloran así como tu sonrisa, también tus lágrimas, Angélica. Gracias por permitirme estar aquí al lado con tuyo acompañándote. Y él, sabiendo que esto iba a pasar, te mandó estas imágenes desde el avión. Mira, Joaquín. ¡Qué locura hizo! Hola amigos, ¿cómo están? Yo estoy acá en el avión. ¿Cómo ven? Y muchas, muchas gracias y muchas gracias por sus oraciones y lo espero y voy a seguir haciendo videíto para informarles. Muchas gracias, los quiero mucho. ¡Chau! ¡Chau, amigo! ¡Enhorabuena! Increíble. Hasta el último minuto ahí. Y nos va a mandar videos de España, te apuesto que no nos van a abandonar. Por favor. Bueno, además de mandarle un fuerte abrazo a este guerrero, él lo dice en todo en Instagram, aquí en el programa, hacer este llamado a toda la comunidad que sigamos orando, rezando, mandando buenas energías para Joaquín, para su familia, para tenerlo pronto de regreso y que venga con todo ese ánimo. Es increíble que este chico, después de todo lo que ha tenido que vivir, tiene siempre esa sonrisa, nos enseña todos los días él, Joaquín, así que es un tremendo guerrero y no nos olvidemos todas las noches una pequeña oración por Joaquín y su familia que va a estar allá en España. Sí, señor. Sí, señor. Totalmente. ¡Mati! Mira, bajó un poquito la temperatura, pero no tenemos frío, ¿cierto? Porque está la familia absolutamente, Belén, acá con toda la energía y el entusiasmo que corresponde. Ahora, eso sí, Sergio, Angélica, mi socio jamás se enteró que estuvo al aire, ¿eh? Antes de ir al aire se quedó dormido y todavía no despierta. Entonces, acá mi compadre, jamás supo que estuvo en la tele, jamás supo que entrevisté a toda su familia, jamás supo que su hermana se hizo tremendamente famosa. Los que sí se han enterado de estas situaciones quienes han llegado, está la familia, están los amigos, está el obispo de la iglesia que nos ha querido acompañar, está el team clandestino que son los chiquillos que hacen tuning, que colaboran con los vehículos para trasladar en los viajes que el domingo hicieron un beneficio. Esa es la comunidad que necesitamos ver. Activarnos, finalmente, por este pequeño que, si bien es cierto, nació sin sus ojitos, tiene la oportunidad hoy día y en todos nosotros está la alternativa y la posibilidad de colaborarle para que la ausencia de sus globos oculares no se termine convirtiendo en una malformación. Por eso hoy día nos estamos activando, Sergio y Angélica, y desde acá, desde Rengo, la región de Ojiñiz, necesitamos saber cómo nos ha ido en esta cruzada solidaria de día, miércoles, ombligo de la semana, equipo, vamos que se puede. Oye, Mati, Jairo no ha soltado el teléfono. Jairo, cuéntanos, ¿cómo vamos? Nos fue maravilloso, tenemos muchos, muchos, muchos aportes. Mira, vamos a comenzar al tiro. Quiero agradecer a María Eugenia López de nuestra comunidad de la que somos todos, ¿saben quién? Se puso con 500 lucas para su emprendimiento para que ellos destinen para lo que lo necesitan. ¿Cómo se llama? Se llama María Eugenia López. Una seca. Eso. Además, librerías luces con su nueva sucursal en Providencia 1604 aportan un set de útiles escolares muchas gracias librerías luces. Además, Infinity Sublimaciones de Emprendimiento Familiar de Jade, estuvo acá en el programa, aporta un kit de inicio de insumos de sublimación para agendas, para un salvo corte y una guillotina manual. Muchas gracias también a Infinity Sublimaciones. Además, Emprendimiento por mayor por mayor dedicado al rubro de insumos de empaque de emprendedores a los mejores precios aporta con un kit de empaque para que Clarissa entregue todos sus productos. ¡Cajita! ¡Qué voy a decir! ¡Para el sistema de empaque! ¡Para el emprendimiento! Además, tienda online de papelería Kawai, ¿lo dije bien o no? ¡Para el emprendimiento! Donde hay más de 200 productos disponibles para emprender aporta un box emprendedor con diferentes productos de papelería. Muchas gracias. ¡Qué bueno! de la fundación Abriguemos apoyará el emprendimiento y Clarissa ¿sabes por qué? ¡Con un computador! Querida Clarissa Además, Emprendimiento Crédit Insumos donde encontrarás artículos de encuadernación papelería maquinaria sublimación entre otros aporta una caja con insumos para sublimar y vinilo y textil Ella va a entender de qué se trata todo eso. Aplauden nomás chiquillos Estamos impactados No, yo estoy impactado porque Dalia también aplaude cada uno de los libros Ella sabe lo que significa Ilustradora Java San Martín de papelería social Estudio de ilustración y diseño hace un aporte de 10 remas de papel fotográfico Así que también muchas gracias a Java San Martín Grande comunidad Oye, pero muchas Cupilina Tienda No sé ¿Cómo se suele? Apadrinará a Clarissa con un emprendimiento a través de asesorías personalizadas de forma semanal por tres meses para ayudarla a manejar todas sus redes sociales Y este aporte es muy, muy importante Otu Redoble tambores ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Claudio Meyer ¿Ya? Donde se atiende Bailén va a condonar la diferencia monetaria que necesita para terminar su tratamiento querida Clarissa ¡Oh! Pero qué bueno Pero qué comunidad ¡Impresionante! ¡Impresionante! Oye, nos llegó un video Nos llegó un video de más de Easton ¡Estamos emocionados! ¡Vamos, vamos! Vamos a este video de Easton Hola amigos de aquí somos todos En Easton Hablen Mall queremos activarnos por Clarissa para que pueda sacar su fin de adelante y darle un mejor futuro a su hijo Es por eso que vamos a aportar con artículos de librería para que pueda empezar ese ejercicio y empezar bien Los esperamos de lunes a domingo de 10 a 20 horas Un besito Los quiero mucho ¡Chao! ¡Chao! Pero cuando son las 5 con 21 este video también es muy importante observa, mira Buenas tardes al equipo de aquí somos todos y especialmente a la familia de Belliam Soy Claudio Morales represento a Opticas McHale contactólogo y especialista en prótesis oculares y en conjunto con Clínica Ophthalmológica Yohares supimos del caso de Belliam y queremos ayudarlo Opticas McHale le ofrece a Belliam la evaluación clínica y de ser posible el tratamiento completo de adaptación de ambas prótesis oculares Sabemos la importancia que tiene esta solución para su familia y su buen resultado dependerá de la perseverancia en el proceso que comenzaremos juntos Esperamos ser un aporte para Belliam y felices de poder ayudar ¡Qué tremenda noticia! ¡Tenemos el tratamiento! ¡Muchachos, muchachas! ¿Qué les parece? ¡Reaccionen un poquito! Para eso vinimos ¿Qué te parece, querida mía? ¡Ah, maravilloso! No sé qué decir de verdad Sin palabras, ¿no? Sin palabras Muchas gracias, ¿no? Están muy agradecidos Les voy a dar unos segundos para que decanten para que lo pensemos Hacemos una pausa así de cortita, chiquitita y a la vuelta seguimos celebrando ¡Bien Chile! ¡Vamos! ¡Bien Chile! ¡Bien Chile! ¡Bien Chile! ¡Bien Chile! Tenemos las prótesis oculares tratamiento apoyando el emprendimiento ¿Cómo se activó una comunidad completa con esta familia que transmitió puro amor y luz, ¿cierto? Son geniales nos encanta que Mati nos haya presentado esta maravillosa historia con esta gran familia y que bueno que hayamos podido ayudar en algo a través de la comunidad a este gran grupo humano en Rengo pero tenemos la página quiero ver para invitarlos nuevamente a que sigan apoyando lo queremos mucho nos vemos mañana